La inseguridad es un factor que ha provocado el mayor número de cierre de empresas, el abandono de inversionistas de Michoacán y más pérdidas económicas en relación a las manifestaciones y bloqueos efectuados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los Normalistas, opinó el delegado de la Secretaría de Economía, Salvador Abud Miravent. Lamentablemente el tema de inseguridad afecta la percepción personal, la seguridad no solamente de tu patrimonio, sino de tu propia persona y de tu familia, entonces sí, por supuesto es un factor que golpea a mi juicio de manera mucho más fuerte o de manera más importante al quehacer económico que el propio bloqueo pudiera ser o manifestaciones de cualquier grupo social. Abud Miravent insistió en que la inseguridad ha provocado temor en inversionistas, a tal grado que ello ha provocado más cierre de empresas y pérdidas económicas. Por más manifestaciones que haya, difícilmente pueden atentar contra tu vida, hasta ahorita. Lo que no sucede en el caso de un secuestro, por ejemplo, de una balacera o de un tema que sí te infunde un temor y un miedo y lo primero que se te antoja es salir corriendo. El delegado de Economía destacó que durante el bloqueo de las vías férreas y carreteras se perdieron alrededor de 3 mil millones de pesos, aunque no se cuantificó las pérdidas a nivel nacional derivadas de tal acción. El Consejo de Hombres de Negocios había cuantificado más de 3 mil millones, pero esto fue cuando se había cumplido una semana de los bloqueos en vías férreas, pero no se ha cuantificado el daño económico fuera del territorio michoacano. Concluyó que a pesar de la inseguridad que se ha vivido en las últimas fechas en Lázaro Cárdenas, el principal factor de que la zona económica especial no funcione en el puerto no será esto, sino la apatía de los emprendedores. Imágenes de Erick Sánchez, Benjamín Álvarez, Notivideo.